El Ministerio de Educación intervino en local donde supuestamente funciona el Centro Educativo Técnico Pasa Ambiental. Esto tras la grave denuncia de venta de títulos de enfermería por 9.800.000 guaraníes. Conversamos con la directora y nos manifestó que todos los documentos están en la Fiscalía. El caso de una menor que fue salvajemente golpeada supuestamente por su padre en el patio de comidas de un conocido shopping, está con escaso avance. La Fiscalía aún no pudo precisar la identidad exacta del victimario, por lo que tampoco puede emitir una orden de detención contra el hombre que sería de nacionalidad española. La Fuerza de Tarea Conjunta detuvo este fin de semana en concepción a tres personas que formarían parte de los grupos armados que operan en el norte del país. Los detenidos fueron identificados como Darío Mancuello y AFF de 17 años, ambos oriundos de Curuzu de Hierro, quienes tendrían vínculo con la ACA, ya que en los videos y fotos requisados del grupo aparecen practicando tiros con armas de fuego. El tercer detenido es Julián López Silva, de 26 años, sindicado como logístico del EPP. La imaginación de los malhechores no encuentra límites cuando de buscar nuevas formas de delinquir se trata. Esta vez se hicieron pasar por víctimas de un accidente de tránsito para atender una trampa. La víctima en este caso fue el conductor de noticiero Diego Agüero, quien recibió una estocada en la pierna, pero logró huir del lugar. La presidenta del Brasil Dilma Rousseff y Aesio Neves disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta, tras las elecciones de este domingo, donde dejaron fuera la candidata Marina Silva. Los comicios serán el 26 de octubre próximo.